Esto no es cuento, es la nueva temporada de Puro Teatro. Hoy presentamos... Mi casa se respeta. ¡Bienvenidos a la función! ¡Ay, Wiss! Este departamento me trae gratos recuerdos. ¡Ay! Sobre todo de mi edgar, las cosas que hicimos. Si las paredes de este departamento hablaran... No solo las paredes, el edificio entero, señora Martita, porque qué bestia hasta abajo se escuchaban esos gritos. ¡Todo el edificio lo sabía! ¡Ay, lo que pasa es que yo soy fogosa! ¡Esa es vieja pillina! La sensualidad la tengo en los foros. ¡Asa! Más respeto, más respeto conmigo y con mi difunto marido. Ya está bien, perdón. ¿Y se puede saber de qué murió el señor? La azúcar lo mató. No me diga, ¿era diabético? No, le cayeron dos quintales de azúcar y lo aplastó. ¡Mija chistosa! Sí. Bueno, y cuénteme, ¿por qué se va? ¿Cómo así se va? Es que mi hijo compró una casa en Pelucolandia. ¿Quién me quiere llevar a vivir allá? ¡Qué bueno, qué bueno! No, pero yo no quiero, Willy. ¿Pero por qué no quiere? Porque mi difunto marido en el hecho de muerte me prometió que venía acá a esta casa a comunicarse conmigo desde el más allá. Señora Martita, ¿para qué me va a esperar a comunicarse por teléfono, pues? Si a la edad que usted tiene está a la vuelta de la esquina, ya mismo no alcanza. ¡Cállese, cállese! No sea atrevido. Las apariencias engañan. Donde usted me ve, yo todavía soy joven, 38 años. ¿De qué tiempo? Digo, este... ¡Cállese mejor! Dígame una cosa. La persona que va a vivir aquí, ¿usted la conoce? ¡Ah, sí, sí, sí! Es una chica, justamente. ¿Una chica? Sí, sí, es una chica. ¡Ay, ha de ser bien trabajadora y ha de tener mucha plata! Porque para pagar este departamento tiene que tener bastante platito. Eh, bueno, a ver, ¿cómo le explico? Lo que pasa es que se lo va a comprar a un amigo. ¿Cómo? Un amigo se lo está comprando a ella. O sea, se lo va a comprar a un amigo a ella. A ver, eso está medio raro. ¿Cómo un amigo le va a comprar un departamento a una amiga? Sí. ¿No será una grilla? Señora Martita, ¿hasta cuándo usted juzga a las mujeres? Siempre le han diciendo que todas son grillas. Es que sí, pues solo esas mujeres piden que les compren cosas sin dar nada a cambio. Oiga, usted esa lengua que tiene. La chica del departamento 10, esa, siempre usted la cataloga de grilla. Solamente porque entran y salen muchachos de ahí. Y sí, pues entran sudados y salen bañaditos. Y en cola, hijito, en cola. A lo mejor tiene una productora, pues esa niña. Y solo de hombre. Pero qué más... Mire, la del departamento 8, que después se fue al 1, que usted también por su culpa se fue. Porque se arrasó con media selección. Solo le faltó el director técnico. Y no se lo comió porque era viejita. Oiga, señora, ya, basta, señora Martita. Basta, por favor. Por favor, señora Martita. Sí, y más bien... Bueno, a ver, dígame, dígame una cosa. ¿Son novios? Tienen que ser novios o algo. Ah, eh, eh, este, ¿cómo le explico? Este... No se pongan nerviosos, diga qué son. Es que lo que pasa es que, bueno, sí... Ah, está, está muriando. No, es que, este... Dígame la verdad. Sí, y... ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola! Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Muy buenas. ¿Cómo están todos? Ay, chau, mire, Mario, Mario, el que va a comprar el departamento, la señora Martita, dueña del departamento. Ah, ya, usted es la señora Martita. Sí. Como la canción. ¿Qué canción? O sea, mira que te agarra, mira que te pica la arañita de Martita. 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 Sí, lo que pasa es que se la va a comprar para mi novio. ¡Ah! ¿Qué le haces ahorita? La señora Martita. ¿Qué? Antes de venderle el departamento, yo le voy a hacer unas preguntitas. Pregúnte lo que usted quiera, señora, no hay problema, para eso estamos. Sí, este... ¡Pero apúrate! ¡Qué rápido! Gracias por traerle. ¡Qué tan bien, mami! Mami, 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 ven acá, de una vez para acá. Ay, no, perdón. Uy, pues, señora, es que lo que pasa es. Son muy fogosos. Usted huele ese jabón característico, su olor de léctasis. ¡Sí! Éxtasis. Y usted huele al Miami. Al Royal Tone. ¿Qué? Sí, al Green House. ¡Señora! A los pinos y a las palmas. ¡Uy! ¿Qué dice, señora? ¿Qué es los pinos y las palmas? Y al otro ese, como hijito, el Garzonier. ¿Qué es el Garzonier? Un hotel de última. ¿Y ese dónde queda? Atrás del Miami. ¡Oye! ¡Oye! ¡Está bien! ¡Revoltante también! ¿Qué está pensando? ¡Me contaron! ¡Ah, sí! ¡Me contaron! ¡Mami de mi vida! ¡Mario! 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 ¿Qué? Le voy a hacer las preguntitas. ¿Qué pregunta? A ver, pregunte. A ver, ustedes son novios. Sí. ¿Sí? Sí, sí, somos novios. ¿Se van a casar? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo sí o no? Sí. Bueno, mi bebé. Estamos en proceso. No, mi bebé. Ya estamos pensando todavía a ver a dónde, cómo hacemos, por eso estamos viendo el departamento. O sea, dónde vivir, porque ahí es donde nos cojan. Sí, ¿qué más quería preguntar, señora? ¿Se van a casar en algún momento? Claro que sí, 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 estamos en ese momento. No, no, no. Hay una prueba, te parece bien. Hájame la prueba, te parece bien. No, 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 no. Pero, ¿sabe qué? Yo voy a ver el departamento, de pronto se hay algunas cosas que no me gustan y quiero ver. Mami. ¡Ay! ¡Permiso! ¡Se saque punta! ¡Ay! ¡Se pasa ella también! ¿Sabe qué? No me da confianza ella ¿Cómo que no? Sí, se la ve rara Para mí, que es una grilla Sí Señora, por favor Más respeto, ¿qué le pasa? Así es, sí Yo creo que no le voy a vender el departamento, ¿sabe? ¿Y por qué no? Porque el por la grilla esa Después mi mamá Silla de estas paredes De este departamento Señora que está loca ¿Qué le pasa? Hable serio ¿Cómo voy a decirle grilla? Modérense por favor señora ¿Qué le pasa? Además ella es una mujer Tranquila Sana Muy sana Porque está bueno ¿Qué? ¿Sabe qué? Además le veo ¿Qué? Un aspecto así como de chora ¿Qué? Y me voy atrás de ella Por si acaso me robe algo Oiga señor Oiga Señora Marta Pero ve esta Pero mira lo que dice ¿Qué cosa no? Intensa esta señora Así es Intensa Ya 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 no te preocupes Porque ella mismo se va Y ya tienes el departamento Para ti solo Eso quiero Que se vaya Porque este departamento Está lindo Nadia le gusta Ya la vi que le gusta Esto tiene que ser lindo Lo voy a tener Porque aquí en este departamento Cena Pancho Eres bien bobo ¿no? ¿Por qué? Le vas a comprar un departamento A esta man Para que venga otro man Y le haga Corre Corre Tú mismo corre Corre Y ahí no más Y ahí no más Si es de darte No Pancho soy yo Pancho soy yo O sea como para Ah Caroche cena Pancho Todo va a estar bien El único problema es que ¿Cuál? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? Tengo un problema Es que ¿Qué? Es mi esposa Ay papi Si lo que pasa es que Mi esposa no se Parece que tiene radares Parece el FBI Todo paso que doy La man ya sabe donde estoy Ya sabe donde voy Ya voy por aquí Voy por acá Todo sabe Así son todas Todas son así Si Te singuen Te huelen Si eso tengo que tener cuidado Pero deberías de cuidarte Si porque es donde tu esposa se entere Y te pide el divorcio Y te queda Te quita todito Te quita Será Yo conozco un caso de un pana Ajá Le quitaron la casa Los dos carros Los instrumentos Lo pagaron Con una funda de basura Le tiraron su ropa Hacías la calle Te vas De verdad Así le hicieron Si tiene que ser Pero no importa Este no es mi caso ¿Seguro? Si Este no es mi caso ¿Sabes por qué? Porque yo soy el duro Yo soy el duro Y no solamente eso Yo soy el que manda en mi casa Yo soy el que lleva los pantalones Eso Eso ¿Qué pasa? Se me adelantó el Parkinson Contesta papi Contesta Alo 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 Si mi reina Si 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 todo bien ¿Con quien? Si Que es tu mamá Si Ah ya Hace tiempo que no hablamos del extranjero Si Si mi reina Si si todo bien Ya saqué la plata Todo bien Para pagarlo el seguro ¿Qué? Saqué más plata para estar más asegurado Pero todo bien mi amor ¿Hala más alto? Si Todo excelente Ah Si si tranquilo Ya Si tranquilo Ya mi Chao 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 ¿Qué? ¿Con quien hablabas? Ah no con nadie Hablabas con tus mujeres Que eres loco No lo que pasa es que estoy comprando unos pasajes ¿Y por qué decías mi reina? Porque es en la reina del camino que los voy a comprar Mandarina 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 ¿Con quien hablabas? Eh ¿Con quien estaba hablando? Este ¿Con quien más voy a hablar? Con Willy Aquí estamos hablando Hola Hola Están al chistoso por teléfono Estaba hablando ¿Con quién estás? Con una prima de Willy ¿Con tu prima? Que pasa que nos conocemos de chiquito Y nos tratamos así con cariño Porque la familia de él es muy allegada a la mía Entonces ¿Y por qué le dice mandarina a usted? A ver Porque mi prima a veces le manda mandarinas a él Si Ahí toma las mandarinas Ahí va la mandarina Mandarina ¿Usted cree que yo soy boba, no? ¿Qué? ¿Usted cree que yo soy boba? ¿Por qué? Pues señora, a ver, ¿qué pasa? Yo no le voy a vender el departamento Mire señora, en primer lugar es mi problema Usted me va a vender el departamento Además no tengo por qué dar las explicaciones Ahí se queda Ahí hable con él si quiere Así que permiso Viene con sus cosas aquí Yo voy a seguir viendo el departamento Permiso Sigue, sigue, sigue Ay, no sé con la gente ¿Qué? ¿Sabe qué, Willy? ¿No? Para mí Que él no estaba hablando con su prima Estaba hablando con la esposa Y la que está aquí es la grilla Es la amante Señora Marta ¿Qué Marta? Ni que nada ¿Cómo va a hablar así de mi amigo? Él es un hombre impecable Responsable Es más Esa chica Es la única mujer que yo le conozco Y si estoy mintiendo Que me parta un rayo en este momento Ya vio que no lo partió Pero sí lo quemó bastante ¿Sabe qué? En vez de estar ahí Con hecha la chistosa ¿Por qué no mejor, mire? Vamos adelantando el papeleo No, yo no voy a firmar nada Porque no le voy a vender El departamento a esa pareja Delugurioso Van a vancillar Estas sacrosantas paredes Y mi Egar Que es tan bello Me fue fiel Bueno Aquí una vez interpuso Una grilla entre los dos No me digas ¿Cuál la de él? Esa misma Se jodió Se jodió Oye, ¿qué pasó? ¿Con qué? Con la señora Pues yo quiero que salga De aquí, de la casa No, no, no Ya se fue, ya se fue Y ahorita fregado que salga ¿Por qué? ¿No ves que te escuchó hablar por teléfono? Entonces se le metió en la cabeza Que supuestamente Tú eres casado Y que esa man es tú ¿Es tú qué? ¿Es tú qué? Habla, habla ¿Es tú qué? Es tu chica Es tu chica Ah, ya Más que vale Pero eso no importa Eso es lo que no quiero Que la señora se entere De que soy casado Porque si no se arma un problemón Sí, pero no te va a aflojar El departamento A mí no me importa A mí no me importa Yo quiero este departamento Porque a nadie le gustó Yo quiero este departamento ¡Ven! ¡Me encanta el departamento! ¡Mamé! Linda, muy amona Me gustó mucho Gracias por comprármelo Nada, mi amor Así sí Ya me lo compraste, ¿verdad, bebé? Sí, mi amor Te lo compré para ti solita Puedes disponer de este departamento Cuando tú quieras, mi amor ¿En serio? Así soy yo Así soy yo ¿Te imaginas? Vamos a comprar muebles nuevos Ponemos una foto nuestra ahí Y aquí Y aquí ponemos el tubo El tubo El tubo, sí El tubo Sí, es que las cañerías están malas Vamos a poner un tubo aquí Para poner una ducha aquí Y bañarnos acá en la sala Porque así somos nosotros ¡Ah, mentiroso! ¡Mamé! ¡Mamé! ¿Qué es esa cosa? ¡Ay! Bueno, voy a ver si hay algunas cosas acá Ya no Vaya, mami ¡Esa qué punta! Gracias por ayudarnos con el departamento ¡Soy bello! Sí 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 Este Bonito está, ¿no? Sí, lindo Digo, digo El departamento, lindo Claro, claro No importa Ahora hay que preocuparnos Nada más en que esta señora Coja y nos venda el departamento ¡Ya! ¡Y se vaya de aquí! Eso es todo ¡No te va a vender el departamento! ¡No me importa! Que esa vieja Si quiere más plata Le doy más plata a esa vieja Y punto A mí no me interesa Vieja loca Que se pone a estar hablando Sus tonteras ¿Qué me va a decir a mí? Que no quiero Vieja loca, ¿no? Señora, no, no Discúlpeme, doña Marta Lo que sucede es que necesito conversar con usted Sobre el departamento Precisamente yo también quiero conversar con usted Bueno, está bien Mire, el asunto es el siguiente Pila, papito Que la vieja ya te tazó Y te tiene hambre Este Hágale, hágale, hágale Ay, para, para Para que te venda el departamento más rápido ¡Hale! Mire, señora El asunto es el siguiente, ¿no? Yo quiero el departamento Para ver si hay la posibilidad De que yo ya me cambie Entonces Yo no tengo problemas Bueno, le decía Este Quiero el departamento porque Yo se lo puedo vender el departamento Ya, le decía, señora Que yo en realidad quiero el departamento Yo le voy a vender el departamento No, 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 mira Pero si usted me contesta una preguntita Yo le... Señora, no hay nadie Está que toque el timbre usted a cada rato Señora, ¿qué? Es usted casado Ay, señora Escúcheme Yo le voy a decir la verdad Mire, yo no soy arqueólogo Porque yo no le hago las momias Entonces si hay la oportunidad De ver las cosas ¿Qué está pensando? ¿Qué cree? ¿Qué cree que yo soy puerca? Atrevido No es eso, señora Señora Martita Déjeme decirle que la vida privada De mi amigo Él no la puede ventilar así nomás Y pum Así es Usted se calla la boca Porque es pim, pom No pum, pum ¿Ves? Vaya, negrita Pum, pum Vaya, pum, pum Bueno, señora Es verdad lo que dice Willy Es mi vida privada Y no tengo por qué Ventilarsele a nadie Está bien Está bien No le vendo entonces El departamento No, no, mentira Señora linda Véndame el departamento Hago lo que usted quiera Dígame qué quiere Y yo lo hago Ya que más me quiere Que se dé una vueltita Sí Esta vieja es morbosa Yo me doy la vuelta Que usted quiera Vea, señora Si quiere se lo hago así Eso Mami Así, así Así, así ¿Qué? Sí, una Sigue Espera ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Ah, ya me di cuenta ¿Qué pasó? Esta es tu banda, ¿no? Claro No me choreas tú Para que no te diga nada ¿Verdad? O sea, que mandas a la anciana Que me robe ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué anciana? ¿Qué anciana? ¿Para qué? ¿Para el indulto Y que salga más rápido Por eso, ¿no? Ah, por eso es Esto es la prueba Quiero saber si usted es casado Sí o no Y eso me va a demostrar Señores, eso no le interesa Además, esa es mi billetera No se la voy a dar Esa es mi billetera Porque te agarra No se la voy a dar Venme mi billetera Mi billetera ¿Qué? ¿Carlita Sala? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa burra? Son bien brutos Carlita es un animal Es una cosa hermosa No hay ninguna Carla Sala Pero digo que... No hay ninguna Carla Sala Esta señora nos engañó ¿Qué? Cógelá La señora 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 Y otro altito negrito Horrible también Uy, no Yo lo voy a decir Yo lo voy a decir Señora Vamos, tranquilo Vamos a ver ¿Dónde está? Ven acá Ven acá Ven, ¿dónde? Ven, ven Oye Oye, pero ¿No había nadie allá? Sí, pero dijo Un cholito Gordito Bien feo Ese soy yo Y el negrito altito Horrible Mira Albino Camino Camino Albino Venga, camina Y búscala En vez de estar No puedes ni abrir la puerta Ven acá Bebé Bebé Bebé, ¿dónde estás? ¿Aló? ¿Cómo que estás aquí? Es que no puedes venir No, Enrique, escúchame No me sirve el teléfono Aquí está Enrique Mi amorcito Por favor Escúchame, escúchame Por favor Que no te pongas así Mira, mira No Escúchame Ya no te pertenece nada Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas Sí, pero no podemos Se me ha formado un tic Mi amor Se me ha formado un tic Con todas las ganas Que te tengo, por favor ¿Qué entiendes? ¿De qué estabas hablando? Mira, mira Ahí está ¿Sí ves? ¡Puesadón! Oye Oye, tú tienes ganas de estar conmigo Tengo ganas de ir al baño Las dos cosas No, no Espera, espera un momentito Ya no quiero No quiero Lo que pasa es que yo ya estoy comprometida Entonces tú y yo no podemos ceder nada Bebé, ¿me entiendes? Comprometida con el viejo ese con plata, ¿no? No es viejo Y si ya se le para En cambio dos Estoy bien parado No, sí se le para ¿Qué? Se le para a cualquier persona Que se me quiera ir de bola en la calle Además, soy muy cariñoso Mira, me compran Cartera, zapatos Me compro un carro Y yo no me voy a comprar Este departamento Pero, amor Yo te compro un hotel Todo lo que tú No, 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 no No, no Por favor No, te estoy diciendo Que no quiero tener nada contigo Por favor, ándate ¿Sabes qué? Más claro Yo no me voy de aquí Hasta que me des tu cosita Además, tú me amas ¿Qué? A ver, ¿qué estás diciendo? Tú me amas Por si me dices Que me parezco a Baitán Cool ¿Le canto un poquito? A ver Seductora de verdad Talentosa Ya sé por qué te votaron del combo ¡Eres el vale! ¡Eres acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está ahí! ¡Acá! ¡Despacito! ¡Por favor! ¡En el closet! ¡En el closet! ¡Aquí está mi voz! ¡Solito! ¡Ay, solito! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! Pero no, por favor, señora Por favor Déjese de necesidades Por favor, señora Aquí está la prueba De que usted es casado Aquí clarito dice Mire Florencio Martín Calle Estado civil ¡Casado! Pero quizá fue un error, señora Eso fue un error Además ¡Casado! ¡Casado! Yo no es que soy O sea, a la final fue un error Nada más Eso no... ¡Sí! ¿Qué que sí está casado? ¡Cállate! 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 ¿O usted está casado? ¡No! ¡Nada que ver! No, no! Nosotros somos este... Bueno, es que... Entonces, ¿usted qué es? ¿Su novia? Sí Novia Ah, la novia Sí, es mi novia Sí Ah, la novia Sí, es mi novia Entonces, ¿sabe qué? No le voy a vender ningún departamento ¿Por qué? Porque ella no es su novia Y aquí dice Casado y no es casado Entonces es Su amante Señora, por favor ¿Qué le pasa? Además que tiene que importarle eso a usted Véndeme el departamento Y punto Mira, Marta Evídate problemas Además Tú ya mismo estiras la pata La lora te canta en cualquier momento Está un paso a la pelona Véndeme el departamento Ya, pues Marta No te pongas apretada también Ah, sí ¿Sabe qué? Yo pensaba venderles el departamento Eso Me parece bien Me parece bien Eso, eso Pero por lo que dijo la grilla esa Ahora no se lo venden nada No, no se lo venden ¿Qué te dicen? Por favor Willy ¿Eh? Sáqueme al vulgar este Y a la grilla esta de este departamento No los quiero aquí en mi casa Pero Señora Bueno, ya escucharon Vulgar, grilla, te vas ¡Oye! Vamos, vamos A ver un momento Para, para, para Para, para ¿Qué eres loco? ¿Qué eres loco? Mira Te vas a votar Tú eres mi amigo Bueno, contigo no quiero hablar Mira, bebé Yo quiero que me compres el departamento Porque si tú no me compras el departamento Ya no hay más de eso No me digas eso, mi amor No ¡Qué jodio! ¡Qué jodio! Por favor, mamita, no seas así No, 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 bebito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no quiero, mi amor Yo quiero que me compres el departamento Mi amor, te lo voy a comprar Es todo tuyo ¿En serio? Sí, mi cielo Sí, 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 mi amor ¿Te imaginas cocinándote así toda desnudita? ¿Ah? Sí, mi amor Sí, sí, sí Yo también estoy pensando en eso Qué lindo, desnudita Así como tú me cocinas ¡Ricos! Sí ¿Quieres que vaya a ver si hay los ingredientes? Sí, vaya, mi amor Y hazme esos guantanes que tú haces Riquísimo Ay, me enseñó mi mamá Ah, sí La abogada de Pepa también Si quieres te puedo invitar también Cuando cocine ¿Ya ves? Mi calor Rico chupete, ¿no? Rico Ah, ah, ah Ojo, ojo, ojo Oye ¿Qué? ¿De verdad cocina desnuda? Sí, desnuda Cocina rico Rico Desnudita Ay ¿Me invitas a comer para la inauguración del departamento? Oh, no, no, no Ya sé, ya sé Dile que me dé unas clases de cocina Que yo no sé cocinar Ah Sí, desnuda, sí Ya, pues para enseñarte a cocinar Si te hago un hot dog No quieres que te enseñe Vete para allá Hazte para allá Chistoso En lugar de hablar idioteces Ayúdame a ver cómo sacamos a esta señora Necesito a este departamento Mira Ahorita se te complicó la cosa Porque ya la señora Marta se le metió De que tú tienes mujer Y que esta es tu grilla ¿Qué cosa? Esta es tu ¿Tú qué? Tu amante La chica fácil La destruyó hogares ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Habla, habla La tabla Porque todo el mundo la clava La plancha Porque todo el mundo la calienta Vasito de agua Porque no se le niega a nadie Más fácil que la tabla del uno Microondas Porque calienta a todo el mundo Ah Lindo ¿Todo eso dijo la señora? No Pero lo pensó Yo lo vi Cállate, cállate, cállate Cállate En lugar de hablar idiotecias ¿Por qué mejor no te pones a pensar Cómo hacemos para sacar a esta señora de aquí? Ya te ayudo a pensar Espera, espera, espera A ver si a la final cogemos y hacemos Claro, papi ¿Qué? Esta señora tiene que tener hijos Hay que llamar a un hijo Buscar a un hijo para decirle ¿Sabe que su mamá te echa la terca? No quiere irse de aquí Le decimos al man que se la lleve a algún asilo O algo Pero ya que la saque de aquí Toma ¿Qué? Toma ¿Qué? El número del hijo Ya está timbrando Llámalo ¿Ah, ya? Sí, sí Eres excelente Aló Este, muy buenas tardes Este, sí, disculpe Lo que pasa es que yo soy un comprador de la casa que está en venta Y estoy buscando al hijo de la señora Marta ¿Usted es el hijo de la señora Marta? Sí Mire, amigo Disculpe, me hágame un favor Yo quiero ya pagar el departamento Comprarlo y todo eso Pero la señora no se quiere ir Entonces, como usted es el hijo A ver si tiene la bondad de sacarla a su mamá Sí Perfecto Pase bien Pase bien Un gusto ¡Eso! Te va a ayudar el hijo, ¿verdad? No sé Pero si estabas Hablando con él No, lo que pasa es que estaba ensayando para cuando me conteste Como no me contestó Pero sí viste esa actuación, ¿ah? Hola, ¿cómo está? ¡Estupio, no! ¿Qué? Pero la culpa es mía por tratar de venderte el departamento ¡Ay, no te hagas el loco! No te hagas el loco Además, llevas una comisión ahí también y no te vengas a hacer el loco Además ¿Qué? Si esa señora quiere más plata, le doy más plata y punto No hay ningún problema ¿Y de dónde? ¿De dónde súper inteligente vas a sacar más plata? Si tu mujer te está vigilando las cuentas ¡Ah! Pero claro, pues papi Tengo mi abogado Lo llamo a mi abogado ¿Verdad? Entonces le digo al man que saque la plata Como que son los honorarios del man ¡Y listo! ¡Eres excelente! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ya está! Igual ¿Qué? No se puede hablar mal de los abogados No, no, no se puede Llámalo, llámalo ¿A quién? ¿A tu abogado? Sí, pues cierto, es verdad ¿Y celular? Ya Pues búscalo ¿Qué es? Pensaste con tu chiste Ah, devuelve Perdón Vuelve el celular Yo Devuelve el celular ¿Bebé? Sí Ya no la está el panel Bebé, ¿dónde estás? ¿Qué? Lo escuché ¿Qué escuchaste? Mejor escuché todo ¿Qué escuchaste? Esa vieja de léctasis No le va a vender la casa Este viejo no te va a poder complacer Y vas a ser mía, mi amor Por favor No, 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 no ¡No! 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 Lo que pasa es que tú estás picado Porque él se me va a comprar el departamento Y tú no me lo vas a comprar ¿Cómo que no te voy a comprar? Seguro no te voy a comprar No me va a comprar nada Por favor, mi amor No se me siga No, no, no No te compliques por cosas No, no, no No, porque no vamos a tener nada Mira, mejor Mamita, por favor Se ven que no conocen Los secretos de este departamento Todo se conecta con el pasillo Es hora de que este mal hombre Pague por lo que está haciendo ¿Aló? ¿Con la señora Carolina? Sí, la llamo porque Su esposo Mario Está comprando mi departamento ¿Cómo? ¿No sabía? Ay, a lo mejor era una sorpresa Yo se la dañé Sí, puede venir a verlo Anote la dirección Condominio del Salado Edificio Aguacate Departamento 5 Primer piso La espero Ay, ahora sí va a pagar Este desgraciado Ay, Dios mío ¿Qué fue eso? Ay, creo que esta casa Está penando Ay, Diosito lindo Escuchaste 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 ¿Eres para casa apenas, sí? No Si escuchaste lo que dijo La vieja esa ¿Y? Ok Me voy a quedar Sin departamento Mi amor No te compliques por cosas No, vamos a dejar un hotel Es que sí Sabón grande No chiquito Por favor No, no Mira, mira Podemos ir al hotel después Ahora tengo un plan Y si vamos afuera Y cuando venga la esposa Que nos dé la gente No, le decimos que es en otro lado Y que se vayan Y que se confundan en dirección No importa Cuéntame, está contigo Me hago un por favor Pero vamos ahorita Despacito 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 Belén Ay ¿Por qué habrán puesto tantas velas? ¿Habrán cortado la luz? Ay, eso Ven Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay El cuco Ay, el cuco Dios mío, ayúdame Señora Marta Señora Marta ¿Cuál cuco? Soy yo Willy, Willy, Willy Ay, Willy Pero ¿para qué se pone ese adefenso ahí? Está oscuro Y usted oscuro Veía una sombra nada más No, pues la gringa también, no No es eso Lo que pasa es que como usted estaba escuchando cosas raras Sí Yo también sentí algo Miedo No No Lo que pasa es que Yo a veces soy medium Medium pendejo será Medium Que me comunico con los del más allá Para que se vengan al más acá Es verdad Usted quiere hablar con su, con su ella Con mi ediar, sí Ya, ya, entonces venga, venga, venga Yo le ayudo, yo le ayudo, yo le ayudo Espérese Dime la mano Tiene que hacer exactamente lo que yo haga Pero eso sí Cierre los ojos Ya me concentro en mi etia Sí, y cierre los ojos Venga, 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 hace más para acá Agua niles Agua niles Agua niles Oye, 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 la vida es bien chichera, ¿no? No tenemos que cambiarle Esto es caña, está bien rico, tenías, ¿eh? Vieja borracha Ya, bueno, 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 bueno No abra los ojos No, no, no No abra los ojos Pon eso por allá Deme la mano Venga por acá ¿Para dónde? Abro, abro, abro No, no abra los ojos Ahora sí Para seguir este rito Yo tengo que Llamar, invocar a Edgar En la lengua de mis antepasados De mis ancestros No vaya a abrir los ojos No, no Ay, ay Ay, beso diablo bendito Ay, ave María Vamos a cantar el arrullo El muerto arrullo Alabado 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 Ve, ve, desgraciado Edgar, ¿me estás escuchando? Y si me estás escuchando Infame, y si estás aquí Por Cristo, manifiestate ¿Ah? Manifiestate Toma, yo tengo 10 latas Y me manifiesto con 10 latas No vaya a abrir los ojos, ¿ya? No, no, no Manifiestate, tú dices Y ya colito con 10 latas Toma, Toma O sea, vetia O sea, vetia No dices manifiestate Que haga ruido Que te manifieste Eso Ay, bendito Lo estoy sintiendo Willy Yo también escucho algo Eso, eso Las paredes Sí, las paredes Ay, Edgar Edgar Diablo, diablo Ay, ay, Edgar Willy Willy, lo estoy viendo Ahí está Ahí está Es mi Edgar Ahí está Hola ¿Cómo estás, Marta? Willy Marta Después de tanto tiempo Habla igualito a ella Aquí estoy Aquí estoy Edgar, ¿por qué haces así? Porque estoy levitando Soy un espíritu Aquí estoy ¡Ay! ¡Ay! Ahí vengo Vengo del más allá Hacia el más acá Lo que pasa es que hay turbulencia Pero ya, mírame Aterricé Edgar, mi amor Ahora sí, Edgar ¡Hazme tuya! No, para, para Eh, 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 eh No lo puede tocar ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué? Un fantasma, pues Soy un fantasma Yo paso por en medio de las cosas Mira, yo paso por aquí Digo, ¿qué punto te falló? Ahí estoy Pero Edgar no va a haber venido de tan lejos Para dejarme con las ganas Edgar No, Marta No nos podemos tocar Porque soy un fantasma Pero si quieres que te toque Te voy a tocar ¡Ay! ¡Ay! Momento No, no lo puedo Siempre y cuando, Marta Cumplas una promesa Yo te toco si cumples algo Te voy a pedir algo Todo lo que tú quieras, Edgar Está bien, Marta Te voy a partir Pero escúchame Primero tienes que vender el departamento No, no, Edgar No lo puedo vender Porque tú en este departamento Te comunicas conmigo No, Marta Dime la verdad Vende el departamento Y te toco, Marta ¿De verdad? Sí Véndelo Está bien, hago lo que tú quieras Pero hazme tú ¡Espártate! ¡Juiga! Aquí estoy Está bien, si me quieres tocar Tenemos que hacer como Como la película Ghost La sombra del amor ¡Ay, Dios mío! Sí Yo soy Patrick Swaish ¿La de Grita? Wolpe y Wolpe Ahí está Tú eres Demi Moore ¿De qué hacerlo? Este Bruce Willis la dejó acabadita La Demi Moore Pero bueno Aquí voy Concéntrate, Marta Porque vamos a utilizar ese cuerpo Sí, sí Sí Ay, ella me da cosas Me avisa cuando te lleguen ahí en el cuerpo de Gupi Gold ¡Ya, Edgar! No, no, no Espere, espere Nada, dale, dale, dale ¡Ah! 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 Edgar 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 Eres tú, Edgar Sí, Marta Soy yo ¡Ay, Edgar! Espérame un ratito ¡Ay, Edgar! Mira para allá ¡Sí! ¡Ach, ach, ach! Yo no le quiero hacer a la vieja, loco Hazle o no hay porcentaje ¡Ay, Edgar! ¡Ay, Edgar! Ahora sí, Edgar Vamos a ponernos al día ¡Ay, qué más toca, vamos! ¡Ay, qué más toca, vamos! ¡Ay, qué más toca! ¡Ay, sí! ¡Vamos! ¿Dónde está mi marido? Usted debe ser Carolina Así es Yo soy Marta, la dueña del departamento Ah, con usted hablé temprano Sí ¿Dónde está mi marido? Que sé que algo se trae ¡No! No está aquí No está aquí Y no venga a interrumpir con esa energía negativa Porque estamos en una sesión espiritista Nos vamos a poner al día ¡Ay, déjense de payasadas y ridiculeces! ¡Mario, ¿dónde estás? No está aquí ¡Mario! ¡Mario, no está aquí! 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 ¿Dónde estás, Mario? ¡Mario! 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 ¿Aquí has estado, ah? ¿A dónde te ibas? ¡Ay, mi amor! Lo que pasa es que... ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! Engañándome para quedarse con el departamento, ¿no? Pero no, no, señora ¿Cómo vas a decir esas cosas? ¿Qué engaño ni qué nada? Aquí no hay ningún engaño Ahora quiero ver qué le explique a su mujer Eso es verdad ¿Qué es todo esto? ¿Y para quién es este departamento? Para su flamante grilla ¡Cállese, señora! ¡Cállese, cállese! ¡Para ti, para ti! ¡Que grilla! ¡Grilla! A ver ¡Para ti, para ti! ¡Para ella, para ella! ¡Ah, para ti! ¡Es para ti el departamento, mi amor! ¡Eso es todo! ¡Mentiroso, mentiroso, mentiroso ¡Es para su amante! ¡Cállese! Mire, señora, usted está equivocada En primer lugar, yo soy de una persona fiel ¡Eso! Aparte que soy amoroso Soy cariñoso Soy trabajador Soy... ¡Y pendejo! Porque solo un pendejo le va a comprar un departamento a una grilla Que ni siquiera le da a oler Mire, señora En primer lugar, no le diga grilla Ella se llama Nadia ¡Nadia! ¡Ven, esa pelea! ¡Ven, esa pelea! ¡Corre, corre! ¡Corre, que te van a dar! 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 ¡Ven, esa bella! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, para, para! La verdad que este es el culmo. Tan duro que nos pegan. Mira cómo me dejaron todo moreteado. A ti también te dieron duro, ¿verdad? No, es un día... Bien merecidos a los tíos Así es, no puedo creer lo que me has hecho A mí, a tu mujer, a tu esposa, a tu cochecoche ¿Qué? ¡Tan bajo! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Has caído! ¿Qué bajo? Ni que nada A ver, ¿quieren saber la verdad? Sí, sí, te engaño, tengo un amante Y ya no quiero nada contigo, quiero el divorcio, eso es todo lo que quiero ¿Y quién es ella? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Y dónde está? Calla, cállate, cállate, cállate Quiero verla, quiero verla ¡Ya! ¡Quiero verla! ¡Ya, ya! ¿La quieres ver? Sí, sí, pero primero te voy a decir algo Esa mujer, de verdad que es amorosa, es linda, ella me apoya en todo Ella nunca me va a hacer infiel Nadia, ya te la voy a enseñar, Nadia Eso Nadia No sé Nadia No hombre, así son todos Nadia Perdón, un ratito que estoy buscando a Nadia 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 Bebé ¿Qué pasó que hago aquí? ¡Toni! ¡No te quedan casados aquí! ¡Se sale, se sale, se sale! ¡Se sale! Le dije que esa era una grilla, le dije Sí, pero igual, esa es la verdad Yo quiero el divorcio Así es Mira, eso te pasa por buscar en la calle lo que te sobra en la casa Pero está bien Pero está bien, te voy a dar el divorcio Ah, no sin antes llevarme la casa, el carro, los instrumentos musicales y hasta el acordeón ¡Oh! Esta frentosa y todo eso lo compré yo ¡Te va a doler! Tardón temprano Tranquilo, 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 no te preocupes Yo voy a hablar con ella para que por lo menos esté en la casa de la joya ¿Se da cuenta, Mario? Por andar hecho el calentón, el mujeriego, el ididinoso se quedó sin pan ni pedazo Usted debería prender a mí, Edgar Ay, que mi Edgar siempre fue fiel Edgar, tú me prometiste que ibas a venir a reencontrarte conmigo desde el más allá Y no has cumplido tu promesa, mi amor ¡Mario, ¿qué le pasa? ¡Mario, no me hagas asustar! ¿Qué tiene? ¡Mario, ¿qué le pasa? Yo no soy ningún Mario Yo soy Edgar Soy Edgar, tu marido, Marta Hablas como Edgar Sí, soy tu marido ¡Te reencarnaste! Estoy aquí, ahora sí me puedes hacer lo que tú quieras, Marta ¡Soy Edgar! Hace 20 años que no tengo nada de nada con nadie, de que te morí ¿De verdad? Estoy enterita Sí, estás enterita, pero tengo que entrarte a combo y cincel ¡Ega! ¡No importa! Aquí estamos, Marta ¡Párteme! Yo te parto lo que quieras ¡Qué lindo! Vamos a estar juntos Sí, Edgar, no me estarás cuenteando, ¿no? Es que esto no es un cuento Esto es... ¡Puro teatro! ¡Ven, que Horacita te pago!